El señor Willy Cohn con nosotros, que le iría a recibirlo, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Willy va a estar en la transmisión, en la gran transmisión de Rivadavia, ¿eh? Sí, sí. Recordá el horario que van a estar con Ignacio, ¿sí? Bueno, no. Vos estás con nosotros. Yo estoy a la mañana. A la mañana y después con nosotros. Yo estoy a la mañana, si pasa, pasa. Yo voy a salir por teléfono con vos, Nelson, desde el búnker de Unión por la Patria y después vengo acá a acompañar a Willy, que va a estar con el señor Tocobardi. Sí, no, lo venimos a acompañar todos a Longobardi. No, estamos diciendo esto de que hasta las 10 y media de la noche no va a haber datos, porque esto es un disparate. ¿Cómo no va? A las 9 tiene que haber datos. Y bueno, hay que ver a qué hora termina el comicio, Nelson. Yo te digo que en Capital va a ser también, vamos a ver, se estima que puede haber colas, va a haber mucho frío, atención. Sí, bueno. Pero va a ser un domingo helado, Nelson. ¿Cuánto lleva el recuento? Una hora el recuento. Ah, bueno. Una hora. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires, imaginate lo que va a ser eso, digamos. Realmente, realmente. Bueno, un test, un test del país realmente. Porque yo lo digo, si el resultado es que gana esto que está, digamos, el destino es... Cerremos. No, cerremos, el Titanic nos dimos y ya está. Y bueno, vamos a ver. Si gana lo otro, existe la posibilidad. Esto es un toque de fondo impresionante. Bueno, es muy importante también ver la participación, ¿no? La gente, yo creo que, bueno, obviamente, ya hasta la Cámara Electoral salió a decir que la gente vaya a votar. Sí, por supuesto, por supuesto. Es obligatorio. Y yo creo que además, pensando la conmoción que hemos vivido y la condenación... A lo mejor eso estimula. Pero... Sí, no hay, qué sé yo. Yo decía, bueno, aunque sea ir a votar por la memoria de esta chiquita. Obvio, por supuesto. Pero... Por el médico, qué sé yo, viste. Realmente, es un país... Porque además, lo terrible de los hechos, ¿no es cierto? Es tremendo. Ha puesto una vez más de manifiesto la hipocresía. Es decir, ha ocurrido un hecho de esta chiquita en Lanús, este demás, donde los maestros denuncian seguridad. Vos no escuchaste a ningún líder de Suteba, de Cetera, ni nada por el estilo. Quejarte. Por eso, que si hubiera ocurrido con otro gobierno, teníamos un paro nacional, ¿no es cierto? Por eso es muy importante recordar, lamentablemente, en estos casos tan dramáticos, bueno, que en realidad son dirigentes políticos que están disfrazados de dirigentes sindicales docentes. Así es, así es. Esto no tiene nada que ver con los verdaderos docentes. Por supuesto. Que son los que realmente, digamos, están sosteniendo lo poco que queda de la educación pública. Por eso digo, hoy el secretario de Derechos Humanos saliendo a querer subirse a esa campaña con la muerte de este delincuente de la FARC, ¿no es cierto? Y no se lo escuchó con ni el médico, ni la chiquita, ni el profesor, nada. No, no, en absoluto. Pero esto también, Nelson, no es ninguna novedad. Esta es una cuestión que viene signando a la Argentina hace mucho tiempo y por eso es muy importante que todos nos acordemos en el futuro, cuando estos sectores le quieran hacer la vida imposible al próximo gobierno, bueno, que nos acordemos quiénes son. Sí, sí, sí. Que no representan, en alguna medida, las buenas intenciones que muchas veces manifiestan y que, bueno, obviamente ante la crisis económica, ante las dificultades, y bueno, todo el mundo se sensibiliza. Por supuesto. Pero son dirigentes políticos que aprovechan la situación. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, ¿y qué pasa? No, no, no. No, no, el ministro está trabajando, que está trabajando. Ah, no puede hablar. ¿Qué está haciendo? ¿El ministro está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿En Estados Unidos? Logré bajar el dólar, llegó a 606. No, 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 se puede hacer campaña. No, no, campaña no se puede. ¿Cómo logró bajar? Si hacía el cerrado a 602. Bueno. Pero logramos que no llegue a 610. Ah, muy bien. Ah, qué logro, qué gestión. Pero es una canta. Menos mal. La gestión. Pero es una canta. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto estaba el dólar cuando usted asumió? Sí. ¿Y cuánto está el dólar ahora? Bueno. Sí, sí. No, 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 no. No hagas campaña. No es campaña. No, no, es un dato, es una información. Yo sin hacer campaña, Sergio, yo vengo en representación, digamos, de lo que podríamos decir los trabajadores de la industria financiera. Claro, claro. Mirá que lindo terreno. ¿Qué trabajadores de la industria? Me lo traduzco, de los Cueves. No, no, Sergio. Los trabajadores de la industria financiera, queremos agradecerte el enorme esfuerzo que has hecho todos estos días para que el dólar MEP valga 530. Yo aproveché y compré justo el MEP. Sí, claro. Lo podré hacer. Mira, Kike, mira, Kike. Lo podré hacer por el conbanque. Sí, sí, sí. Por el conbanque. Claro, claro. Y además, Kike, retirás el lunes, martes, retirar los de Jevis. Sí, 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 mamita. Y para ahí valen... Otra cosa que hay que hacer. Aproveché porque eso se termina pronto, me parece. Claro, me parece que se terminó hoy. Sí, sí, sí. La cosa que había que hacer era llevar los billetes medio viejuni. Sí, sí. ¿Eh? Los cabezas chiquitas. Sí. Lo depositaba. Al otro día sacaba... Cabezas grandes, claro. ¿Cómo sabe, Kike? Igual la CIP le va a preguntar a usted sobre eso. Se la sabe, Kike, mamita, mamita, mamita. ¿Cómo estamos? Eso no se consigue viajando con honra. Todo se soluciona con una buena moratoria. Totalmente. Ah. Pero espera, espera. No nos molesten al ministro que está trabajando para evaluar las medidas del lunes. No nos molestemos al ministro que está trabajando para evaluar las medidas del lunes. Pero que ganemos tigre. Qué sanata, qué sanata. Con el esfuerzo que han hecho. Digamos. No, no, no. Se puede hacer campaña. No, no, no. Me imagino cómo deben estar analizando todos. A ver con qué cara está ahora, cómo es el rostro ahora de concentración. Zulander. Sí. Ah, amigo, que está. Y está dando indicaciones. Por favor, concentrémonos en la gestión, ¿no es cierto? El día después. Claro. El día después. Telepáticamente. Con todo, ¿no es cierto? Estoy contactándome con... ¿Con quién? No, con la gente. ¿Con la gente? O sea, digamos, yo telepáticamente me contacto con... Opa. Claro, 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 claro. ¿Dónde esperas el escrutinio, Javier? Bueno, o sea, digamos... ¿En la cucha? Estoy viendo en la casa de mi hermana o... ¿En la cucha con los mastines? Sí, sí. ¿Cuál es el problema? No, no, para preguntar. Son mucho más honestos. No. Esos perros que... No, no, no. Ciertos asesores. Se pueden hacer campaña. Tata, tata, tata. Si no, después hablé con Figoli, que me quiere contratar para otros Movistar Arenas. Ah, llenó, porque llenó, ¿no es cierto? Como Luis Miguel. Impresionante. La gente le impresionó cuando presentó... Se sacó otra de Luis Miguel. Cuando presentó los mastines, ¿no? Mamita, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Canté este tema de la renga. Claro, claro. Está con todo. Me destrozaré toda la casta. Es de mi apetito. Canta muy bien, ¿eh? Sí, sí. No, bueno, pero esto puede considerarse campaña. Sí, cuidado, cuidado, cuidado. Sí, es cierto, es cierto. No digo nada. Totalmente, totalmente. Tranquilo. Así está. Bueno, y Rodríguez Larreta ya definió entonces que comparte el búnker con Patricia Bull. Así es, vamos a estar juntos. Qué bueno. Seguramente la voy a invitar a que forme parte de mi futuro gabinete. No, no, no puede hacer eso. No puede hacer campaña. Es imposible. No puede hacer campaña. Hoy cortó 7, 59 y 55 segundos. Totalmente. La entrevista. Totalmente. Impresionante, pero ahora se... Sigo trabajando. Totalmente. Están los dos trabajando. Relájense un poco, aprovechen la salida, tomar un cajecito. Claro. ¿Usted en qué anda? No, usted. Usted en qué anda. ¿Usted en qué anda, no? Un poco que puede resucitar. Claro, claro. ¿Qué onda? Yo decía, viste, Willy. Puede reaparecer. Claro, viste, Willy y yo decía, si hay más chance de que Alberto Fernández vaya al búnker, si le va mala masa, que si le va bien, a diferencia de Cristina. Claro, hay que sostener el gobierno. Escúchenme, le puedo hacer un pedido. ¿Puedo ir a votar temprano, el domingo? Ya está la hora. Va a votar a las 9 de la mañana. No se quede dormido. Claro, claro, claro. Va a ser el show ese. ¿Dónde vota el presidente? ¿En la Norte o en Puerto Madero? Puerto Madero, Willy, qué pregunta. Porque tenía el domicilio. Pero Willy, me extraña. No, pero Néstor Kirchner votaba en Vicente López. Sí, sí, Vicente López. Bueno, ¿vieron el, perdón, eh? Lo estábamos viendo. Sí, sí. ¿Ustedes vieron el comunicado de la Cámara? Ah, sí, 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 sí. No, ¿qué dice? Sí, 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 léelo, léelo. Es tremendo. El tema de Facundo Molares-Johnfeld. Johnfeld, sí. Ante el asesinato del militante Facundo Molares. Asesinato, asesinato, dice. No tiene miedo. A metros del obelisco en el mar con una brutal y desmedida de represión de la policía de la ciudad. Expresamos nuestra solidaridad con la familia. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta pretende utilizar lo sucedido para sacar ventaja en la interna de Juntos por el Cambio. Sí. En una disputa en la que parece que lo importante es quién es más violento. El asesinato de Facundo, insiste en que fue un asesinato, funciona como un botón de muestra de lo que harían a partir del 10 de diciembre. Sí, sí. Bueno, yo creo que no. No era que había ver a la electoral. Sí, totalmente. Dejen de hacerle campaña a Horacio. No le da más campaña a Horacio. No sea boludo. Yo creo que esto lo beneficia, eh. Pero por supuesto. Totalmente. Yo creo que... Sergio. ¿Avisar? Sí. Ministro, dígale que pade con estas cosas que lo beneficia a Rodríguez Larreta, eh. Ah, Dios. Digamos. Es tremendo. Digamos, está hecho... Yo ya no sé qué más hacer. Ya di todo. Es un gol... Como Vierta les di mi vida. Totalmente. Es un gol en contra, pero es increíble. Hoy quien no ve esto, digamos, porque además es tan claro lo que pasó con el dinero que además se cae y se muere lamentablemente, ¿no? Y además es el antecedente de ser integrante de la FARC encima, ¿no es cierto? Este es un favor para Horacio Rodríguez Larreta que debe estar diciendo, ¿pueden sacar otro comunicado el domingo? Sigan rompiendo la veda, muchachos. A la mañana. Totalmente. Y cómo... Hace mucho que no nos encontramos con Silvia Neistat. Hola, hola. Economía, Silvia. Sí, bueno, por eso, pero cómo... Escuchame. Bueno, Paolo Roca está esperando atentamente la elección. Escuchame, Willy, tenés que llamarla un día, Silvia. Tenés que llamarla un día para el programa. Sí. Paolo Roca está esperando atentamente después de haber pedido el aplauso para Massa. Sí. No, sí. ¿Cómo el aplauso? ¿Cómo lo rayó? ¿Cómo lo rayó? ¿Y si te acuerdas que pide un aplauso? Sí, claro, claro. Qué momento, Silvia. Qué momento. Cómo está esto, ¿no es cierto? Qué momento esto, ¿no, Silvia? Qué brava, Silvia, ¿eh? Claro, claro. Igual tiene que esperar este domingo. ¿Se aplaude? O se hace así con los maestros. Ah, sí, se lavan como las manos. Es una maestra. ¿Viste que es tremenda? No, es tremenda. Con esa suavidad. Con la vocecita, voz suave. Divina, excelente. Silvia, sos tremenda. Amorosa. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ¿eh? Ya estamos, ya estamos. Así que, por eso, quería, en este día tan especial, dedicarle algo a mi querida América. ¡Epa! ¿Hay música de Luis Miguel de fondo? Sí, por favor. ¿Puede ser Luis Miguel? Qué bueno. Porque estamos en campaña. Y seguir, te digo que seguir las elecciones con Carlos. Ah, bueno, claro, claro. Es un privilegio. Es un privilegio, ¿no? Pero viste que me mandó una carta para invitarme. Sí, sí. Sí, suscríbete. En penumbras. Sí. Moriría. Suscríbete. Suscríbete. Apretá la campanita. Sí, en penumbra. Dice, elecciones en penumbras. A ver. Escucha. Ah, qué momento. Habló con Figo, Ricardo. Ya tenemos palco. Ah, ¿sí? Sí, escucha. A ver. Cómo te atreves. Qué momento, qué momento. Tremendo. Conténganse. No quiero sumar a otros a esta conversación, pero me escribe Lucía Salinas. Dice, te estoy escuchando desde Río Gallegos. Mirá, le mandamos un beso, Lucía. Y acá me dice, yo amo a Carlos. Ah, perdón, perdón, perdón. Te salió una competidora. Chilucita. Cuidado. Salió una competidora, ¿eh? Todo bien con Lucía, le mandé un besito. Un periodista, Lucía. No, no me importa nada. No está en juego eso. Mirá, vos sos muy buscón. Sí, Lucía. No, no. Bueno, la uno. Hay que pasar a Melia, ¿no? Soy la uno. Bueno, pero dejá que Carlos también vea. Tenés cuidado a Melia porque con toda la data que tiene Lucía. Qué mames. Escuché. Tiene un carpetazo, Lucía. A ver. Quieres seducir a Carlos con Lucía. Muy bueno. Muy bueno. Lucía tiene mucha data. De la justicia. Por los instintos de mujer. Muy buena. Amélia. Mucha idea. De la justicia de Escapolán. Entrégate. No es tan fácil. Epa, qué fuerza. Intente con Lucía. Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor. Claro, claro. Qué raro. Qué raro. Bajo la luna incierta, en noche electoral, mi pasión por ti, Amelia, es un fuego celestial. Muy bien. En la penumbra, su figura se torna tentadora. Mi deseo despierta como llama seductora. Exacto. Las urnas cuentan votos, mientras yo cuento deseos. No te rías, no seas malo, que estás sacando su corazón, poniendo sobre la mesa. Amelia, es musa ardiente. En mi mente todo es fuego. En cada voto contado, veo nuestro futuro trazado. Amelia, en esta noche, nuestro amor es celebrado. Por escaleras asciende Amelia, grácil y serena. Por la baranda desciende, risueña y amena. La cena estoy calentando, con voz dulce anuncia. ¿Cómo termina esto? En cada paso y gesto, mi corazón se pronuncia. Muy buena. Ay, qué amor. No dijo ninguna mala palabra. Elson. Qué amor. Elson, tenemos que mandarle saludos a Roberto, un portero de Barrio Norte. Perfecto. Que manda saludos. Perfecto, Roberto. Que si es un fiel oyente de Crónica de una tarde enunciada y el programa de Uy. O se dice portero, se dice encargado. Que ha encargado. Muy bueno, Roberto. Bueno, perdón, perdón. Si el canto te prohíbe el tiempo. Bueno, perdón, perdón. Y un beso. Chicos, yo jugaba al fútbol para el equipo del Zuta, que no era chico. Y un beso a Lucas Esposato, que es un amor, Lucas. Totalmente, vamos, experimento. Y por eso un chiste fino para este viernes. A ver, a ver, a ver. Espero, ¿consiguió las entradas? Sí, ¿estás gestionando las entradas? Está ahí. Ok. Me las prometieron como la de Circuso Ley. Hasta que no consiga las entradas y que vayamos juntos, esto no va en el son. Vos acaso... No, eso es una convenida al final. Perdón, es lo que tiene a mano. Es lo que tiene. Lo único. Otra cosa no hay. Da lo mismo si son... Bueno, Lucía está viejo. Guarda que Daría... Lucía está muy lejos. Claro, guarda que Lucía viene. Da lo mismo si son para el Parque de la Costa. No. Me encanta, pero... La ITA es más romántico. Bueno, a ver. Estaban dos amigos y uno le dice al otro, che, ¿qué estás haciendo ahora? Y estoy viendo un documental sobre la reproducción humana. Eh, ¿estás mirando porno? Bueno, llámalo como quieras. Buen programa. Gracias. 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 Nos vemos el domingo. Gracias.